Un momento, un tremendo accidente que tuvo un saldo de un menor de 13 años realmente asesinado, ¿no? Mi querida Lili Caruso, con un joven de 20 años, que allí en la Costanera Sur, ¿qué hizo? En la zona de Puerto Madero. Sí, un chico, un joven, mejor dicho, de 30, de 20 años, atropelló a un nene de 13 que estaba en una excursión, una excursión con su escuela, iban a recorrer la reserva ecológica, están ahora tratando de determinar cómo se produjo ese accidente, ocurrió en la avenida de los italianos, al 600, muy cerca de la entrada de la reserva, el joven de 20 años que conducía un automóvil y se lleva por delante, lo atropella a este chico de 13 años que venía de una escuela del conurbano bonaerense, exactamente de la escuela 54, una escuela secundaria de nivel medio de San Francisco Solano, iban a recorrer, insisto, la reserva ecológica. Ahí en la Costanera Sur, claro. Claro, y termina muriendo por este accidente. Se está determinando si este joven pasó el semáforo en rojo, si los chicos cruzaron bien la calle y fue un accidente, fue una situación adrede, en qué condiciones venía el automovilista. Todo esto se está investigando ahora porque está el SAME trabajando en el lugar, está la comisaría también allí de la zona del Bajo, de Puerto Madero, también que están tratando de auxiliar además a los otros compañeros, ¿no? Además... Porque imagínate que es una excursión de chicos. En esta época los vemos a todos los chiquitos, a todos los jóvenes, a todos, acompañados por supuesto de sus profesores o maestros, recorrer la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los ves acá cerca en Palermo, en el Rosedal, los ves también allí en la Costanera Sur, y de hecho esa parte que vos estás justamente señalando, ahí sería donde termina Puerto Madero y te caes el río, donde está la escultura, luego la mora y demás. Exacto. La reserva ecológica. La reserva ecológica. Allí lo que quiero decir es que en ese sitio, en esa zona, los autos, los vehículos van a alta velocidad, porque agarran, toman la autopista sur, que viene de La Plata, bajan por allí, porque lo marcan justamente muchas aplicaciones, te mandan por allí y lo que vos te encontrás ahí es gente que a una velocidad muy alta y muchas personas como estos chiquitos caminando con sus profesores o gente haciendo gimnasia, abuelos también caminando y madres con cochecitos. Lo ves constantemente. Hay un boulevard justo en esa parte donde la gente o entrena y de hecho hay una curva, cuando vos haces la curva con el auto, vienen por lo general, como dice Robertito, a gran velocidad. De Brasil, bajás de Brasil, recorres el... Porque yo lo hago, eso... Bordeás, lo lamora y después volvés a hacer una S y ahí se juntan otra vez. Es un tema importante. El joven que manejaba el auto, que tiene 20 años, conocía la zona porque es un estudiante domiciliado en la calle Azucena Maizani. Claro. Es decir, que está muy cerca. Claro, estaba la UCA, ahí nomás. La UCA, esa católica argentina. Exactamente. Pero digo, es una zona que evidentemente la conocía, conocía estas curvas, conocía el paso de los chicos. Todas las mañanas, te digo, pues esto yo paso y al mediodía hay micros en cantidades porque vienen muchos chicos de Puerto Urbano. Y muy poco espacio para que pasen los vehículos por esa parte en donde justamente esta calle, donde fue el accidente, se une y de este lado, si venís de la zona sur, tenés la reserva ecológica a tu derecha, allí justo se hace un cuello de botella y es donde ese boulevard pasa obsoletamente del otro lado y allí es cuando se juntan los autos y los vehículos, colectivos, motos, gente en bicicleta, gente corriendo y estudiante, que es lo que te está contando Lili, que murió un jovencito de 13 años, arrollado, tropellado por un joven de 20. Y muchos es cierto que van a gran velocidad porque no respetan los semáforos. Dentro de todo es una de las avenidas más tranquilas de la mañana para circular y de alguna forma desagota, claro. No ves un solo policía en esta horaria. Entonces van a mucha velocidad sin tener en cuenta que hay semáforos ahí y que hay mucha gente que está haciendo deportes, que está paseando, porque es un lugar que se presta para eso, los que van a comer ahí en esa zona, hay muchos autos que quedan parados y esperan, están los carritos, por eso te digo. Están ahí, al borde de las puestas, están ahí donde la gente ve taxistas, ve los colectiveros, que bajan un ratito, comen algo y descansan, y ahí, bueno, se hace como te digo ese cuello botella donde sucedió este accidente. Y te aviso también, si vos vas por allí, tened cuidado porque no se respetan los semáforos. El amarillo parece evidentemente que es verde, no es para que te tengas, sino que gente imprudente, como este joven, no sé si será el caso en esta ocasión. Todavía no lo sabemos. Acelera, ni limpia de frenar, porque es lo que está pasando allí. Pero digo, es un lugar que queda muy cerca de la casa de este chico, no sabemos si llegaba, si estaba yéndose de la casa hacia otro lugar, pero lo cierto es que vive en la zona, vive en Puerto Madera y queda ahí nomás, de la reserva, está enfrente, o sea que las calles la conocían, la situación que hay ahí la conocían. Lamentablemente, un chiquito de 13 años que fue a una excursión, termina asesinado, atropellado por este automovilista.